hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a civilización 6 bienvenidos de nuevo a esta partida en dificultad de edad en la que estamos con el felipe segundo estamos con felipe segundo estamos con el imperio español estamos en guerra contra el imperio árabe para que no consiga la victoria cultural aunque nos vamos a tener que dar la vuelta otra vez contra el inglés porque si no va a conseguir el inglés la victoria científica antes que nosotros así que bueno voy a comprobar que se me escucha bien que todo está como debería de estar creo que sí así que vamos a continuar vamos a continuar ahí está leeds esta ciudad que era inglesa que se independizó y se va a convertir en ciudad mía y hul parece ser que se va a independizar también así que perfecto vamos pillando ciudades inglesas poco a poco mientras se van independizando y demás lo dejé para darle al siguiente turno así que voy a darle al siguiente turno y continuamos por cierto tengo muteado el juego o algo voy a mirar un momento porque es que no oigo nada no lo tengo bien ahí empieza a oírse perfecto pues siguiente turno vamos estamos saqueando aquí todo lo que podemos del árabe me va a matar a mi héroe una pena que haya muerto ya pero tenemos hoy tenemos punto de fe para sacar o un héroe o un gran personaje así que vamos a mirarlo porque se me olvida siempre que tengo un montón de fe que él puede usar un desastre por aquí se de bordo un río y muchísimos mensajes que tenemos que ver a ver se necesita más servicios y más relajamiento unidad muerta bueno me han matado a mi héroe me han saqueado además la producción por aquí cosa que no no lo que más me encanta me encanta pero bueno se acercan bárbaros por aquí pesados más pesados por aquí que tenemos que acabar con ellos y a ver si empiezan a salir ya robots que los robots son bastante buenos y nos van a servir para frenar bastante cómodamente al inglés vale nos han saqueado una ruta comercial también estos rebeldes y bueno pues un poco los incendios que se han extinguido y demás por aquí vale vamos a ver aquí podemos atacar esa ametralladora inglesa y vale pues tenemos que elegir producción de salamanca también de sevilla así que vamos a empezar con la producción de sevilla le falta electricidad sevilla aún a pesar de que tengo estos a pesar de que tengo esos molinos o sea lo único bueno pues tendré que construir con este trabajador algo más en sevilla por lo que veo aunque lo seguramente tenga que llevar a reparar estas cositas y a conseguir ese constructor también que tengo ahí preparado vale que sacamos de sevilla pues vamos a sacar un robot en 62 turnos no me apetece demasiado en maravillas tampoco hay una alguna demasiado cercana sin que un barrio residencial no estaría mal aquí en el desierto que hay un barrio residencial de 6 que no está nada mal así que venga pues vamos a construir aquí entre montañas y en el desierto un barrio residencial vale hay que atacar en manchester a esta unidad inglesa vale me están empezando a avanzar los ingleses ya por aquí también y es que no sólo estamos en guerra contra los árabes sino que estamos en guerra también contra los ingleses y contra holanda porque quieren recuperar en manchester así que bueno lo que hay vale hay que elegir producción de salamanca vale pues estamos con el campus pero lo ha parado este esta ametralladora que se ha puesto encima del campus que estábamos construyendo así que mientras vamos con un granero venga vamos con un granero mientras en salamanca aquí tenemos a nuestro robot que a nuestro robot que va a seguir saqueando va a seguir saqueando vamos a coger más fe vamos a ver si me acuerdo esta vez esta vez si me acuerdo de gastar esta fe o en un héroe o en un gran personaje vale el robot no puede hacer mucho más así que de momento que se cure en el próximo turno vale por aquí por aquí no puedo saquear con este tanque y tampoco puedo cruzar el río así que nada pues que pase el turno bueno que se quede ocurrando también este próximo turno que se quede ocurrando el robot hombre el robot si lo puedo mover aquí no sé si puedo saquear esto esto que es pues eso no sé lo que es no sé si podré saquearlo a ver esto no se puede saquear pues nada nos quedamos aquí de momento pasando turno vale seguiremos saqueando por aquí vale tenemos a mi vampiro que va a venirse aquí a saquear en el próximo turno uy pues quizás tenía que haber venido ahí arriba porque bueno aquí tengo otro vampiro que va a ir saqueando ciencia por aquí también este tanque va a ir avanzando hacia el territorio de Arabia para seguir saqueando pues todo lo que quede por saquear que no mucho bueno si nos metemos por aquí quedarán cosas por saquear pero por esta zona lo tenemos casi casi todo ya saqueado así que habremos retrasado un poco o espero al árabe en su victoria en su victoria cultural vale pues mira puedo construir aquí una plantación más de chocolate en Barcelona que no me había dado cuenta así que vamos a construirla vale este tanque se va a quedar aquí curándose de momento porque está un poco tocado y vale me dice que puedo pasar el siguiente turno pero antes de pasar turno vamos a ver si puedo construir conseguir un gran personaje con fe vale esta ciudad proporciona más don de atractivo a cualquier casilla que poseas pues lo podría comprar con fe este gran almirante me lo podría pillar con fe también 5 la fuerza de combate más unos movimientos a las unidades navales pero no tengo unidades navales así que pues no me lo va a pillar porque no es necesario y el gran mercader pues no me lo puedo pillar ¿a qué héroes me puedo pillar con fe? pues me puedo pillar a Mulan de nuevo con fe y a Oya también bueno vamos a pillarnos a Mulan ah solo pueden aparecer una vez por época pues solo me podría pillar a Jimico para conseguir más enviados en la ciudad de ese estado pues venga a Jimico que es muy barata ya que tengo fe de sobra y vamos a ahorrar fe para el próximo gran ingeniero que a lo mejor me convence un poco más que este y bueno pues vamos a conseguir más enviados con la ciudad de ese estado por ejemplo pues queda alguna ciudad de estado por aquí mira podemos en bueno Acat en Acat ya es estado sucerano Venecia bueno pues la traemos para Venecia la traemos para Venecia Jimico y bueno pues podemos pasar al siguiente turno y a ver que hace el árabe y cuidado con el inglés que está avanzando también bastante rápido en cuanto a la victoria científica y bueno habré cortado al árabe ahora veremos si le he retrasado al árabe en su victoria cultural vamos a echarle un vistazo aquí cultura uy me he equivocado cultura vale ya no me pone por lo menos que en 15 turnos gana el árabe por lo menos eso los ha quitado estamos saqueando bastante sus territorios y con ello le estamos debilitando un poquito vale hay que enviar enviados pues vamos a enviar enviados a Samarkanda que me gustaría que fuese porque no mi estado sucerano porque me da los constructores pueden construir bazares bueno no es lo mejor del mundo los bazares la verdad la venta la venta necesito 8 para que sea mi estado sucerano así que nada Zanzibar pues mira a Zanzibar si le envío uno en mi estado sucerano de nuevo así que lo vamos a enviar ahí en Kumasi que me daba Kumasi tus rutas comerciales a cualquier ciudad o estado por cada distrito especializado dan cultura y oro por cada distrito especializado en la ciudad de origen venga vamos a conseguir hacernos estado sucerano a Kumasi vale perfecto dos nuevos estados suceranos y vamos a a continuar saqueando por aquí vamos aquí lugar científico le saqueamos un par de veces y perfecto y pasamos turno vale con este tanque pues me gustaría ir a saquear esto y es lo que vamos a hacer vamos a quedarnos aquí de momento para saquearlo en cuanto podamos este tanque lo mismo que vaya avanzando para de hecho que vaya debilitando a esta ametralladora bueno que la destruya por completo y con estos vampiros pues vamos a seguir saqueando por aquí esto ya no lo puedo saquear más así que vamos a cambiar de lugar a este vampiro lo ponemos adelante y a este aquí y en los próximos turnos sacaremos estas dos casillas de aquí vale en Barcelona en Barcelona ¿por qué estoy aquí? ah por el constructor que construya la plantación de chocolate venga y tendría que construir también la planta petrolífera aquí la plantación petrolífera me gustaría construir también vale ataque a distancia por aquí vamos a ir reventando a esta gente de hecho pues este colono me gustaría pillarlo para mí pero no tengo unidades cercanas para poder cogerlo vamos a ir debilitando al helicóptero inglés vale tormenta desaparece tormenta violenta por allí justo le ha pillado mi pobre mercader que iba por ahí y necesitaba necesito electricidad ¿dónde? en Embuila en Embuila necesito electricidad más de la que tengo pues tendremos que a ver tengo bastante dinero la verdad que me puedo permitir comprar una unidad con oro me va a comprar aquí en Sheffield a ver si hay alguna unidad militar pues casi todas un robot con oro ¿cuánto cuesta? 6.000 pues vamos a ahorrar 6.000 y nos compramos un robot con oro ¿vale? esa va a ser mi estrategia ¿vale? pues nada hemos seguido saqueando por aquí un poquito vamos a seguir saqueando mientras podamos por supuesto al árabe y a continuar a continuar el inglés se echa para atrás con el helicóptero aquí me viene un antitanque aunque bueno pues en Hull se le va a independizar Litz ha independizado también que llegó a ser mía pero se ha independizado otra vez si se me permite una sugerencia el mundo se acaba empiezan a producirse catástrofes de una magnitud jamás vista apresúrate a conseguir la victoria antes de que te destruyan el clima empieza en la última fase más intensidad de los desastres y bueno empiezan los desastres tochos empiezan los desastres tochos hay mucho nivel de CO2 de hecho pues yo estoy contaminando un poquito más de lo que me gustaría la verdad y pues empieza como digo a acabarse el mundo así que hay que conseguir la victoria científica rápida o se acabará la partida porque nos caerá un meteorito y nos matará a todos así que hay que acabar rápidamente la partida como digo vale aquí ha conseguido Alepo de nuevo el árabe vale incendio iniciado por allá el gobernador vuelve por cierto tiene un gobernador a Magnus que ya lo puedo asignar a Madrid de nuevo vamos a asignarlo de nuevo a Madrid elegimos producción de Córdoba vale en Córdoba que vamos a sacar se ha sacado un helicóptero pues me gustaría no sé si ir con la fábrica no sé si ir con un robot en 51 turnos es demasiado así que vamos a ir no sé qué sacar un centro comercial sería lo suyo quizás un poco tarde ahora para un centro comercial pero venga por qué no vamos con un centro comercial en Córdoba aquí en Manchester pues le vamos disparando a este antitanque moderno que no le hemos hecho nada porque es una corpse de tres estrellas y las murallas de Manchester pues ahora mismo están bastante reventadas y no tienen fuerza ninguna vale vamos a ir reparando aquí las cosas del campamento de hecho puedo disparar con el campamento también tampoco he hecho demasiado daño la verdad y bueno vamos a seguir saqueando por aquí con nuestros vampiros saqueamos aquí un poquito fe saqueamos oro y la carretera pues no sé si saquean la de momento no con el robot vamos a ir saqueando por aquí más ciencia y por aquí vamos a seguir saqueando orito perfecto perfecto seguimos avanzando mira más oro ya podemos comprar un robot con oro creo creo que costaba 6.000 así que perfecto vale vamos a venir por aquí aquí puedo saquear más oro todavía perfecto me estoy forrando aquí a costa del árabe así que mejor imposible vale este no va a atacar este se va a quedar aquí curándose porque ese tanque está un poco tocado y este constructor pues a ver si empieza si construye aquí la extracción petrolífera que ya la voy necesitando vale aquí esta ametralladora inglesa que la matamos y con ello en Salamanca pues bueno ya que estamos esperamos a que se termine el granero en 6 turnos y después seguimos construyendo el campus vale pues tecnología futura está casi construida que se puede completar varias veces lo que aumentará la puntuación obtenida para conseguir victoria por puntuación también otorga a tus ciudades un 5% a la producción para proyectos urbanísticos cada vez que se completa perfecto pues nada a ver si terminamos el proyecto de Barcelona de iniciar con la iniciación de Marte de Marte faltan 12 turnitos y cuanto antes lo completemos mejor porque si no se va a acabar el mundo o va a ganar o el árabe o el inglés por victoria científica o cultural así que cuanto antes terminemos la partida mejor quiero ganarla quiero ganar esta primer partida en single player en dificultad y con todos los modos de juego activados que son una locura es una locura y no nos está saliendo tan mal para tenerlo en la máxima dificultad uy que pasa uy veo rojo todo no hay nada como un sueño me da miedo para crear el futuro vale vale pues nada ya está la última investigación la tecnología futura así que de aquí no podemos pasar se irá completando esto cada cuatro turnos que nos va a ir dando producción en nuestras ciudades y demás vale pues hay problemas uy caída de cometa ha caído un cometa y ha destruido todo en las cuatro casillas que ha encontrado a su paso ¿dónde? aquí uy empiezan a caer meteoritos y a destruir el mundo eh cuidado cuidado que empieza a destruirse el mundo o terminamos rápido la partida y nos tenemos que mudar a Marte o nos vamos a nos va a destruir los cometas así que cuidado eh cuidadito con esto vale hay que ir reventando aquí a estas unidades vamos al helicóptero y con este al antitanque vale elegimos investigación bueno tecnología futura así no puedo otra cosa vale seguimos saqueando por aquí con los vampiros más fe la carretera la carretera no me interesa saquearla en realidad pero sí me interesa saquear el cacao así que nos vamos a quedar aquí y en el próximo turno saqueamos vale el robot pues que siga avanzando y saqueando todo lo que pueda esto no se puede saquear pero esto sí así que con esto conseguimos cultura que me viene bastante bien y nos quedamos aquí para saquearlo un poco más en el próximo turno también me viene bien para retrasar al árabe en su victoria en su victoria cultural vamos a irnos para atrás con este tanque porque me da miedo que me lo maten no sé si le podré salvar la vida ahí donde está vamos a saquear esto y por aquí pues nos quedamos curando con este de aquí vale el helicóptero que vaya avanzando hasta aquí hay que elegir producción de Manchester vale se está reparando o que se repare el arsenal también porque no y bueno pues como digo están empezando a caer cometas y o nos damos prisa o o nos damos prisa o o nos matan los cometas así que vamos a intentar darnos prisa como va eso 10 turnitos para la colonización de Marte pues son bastantes turnos como sigan cayendo cometas se complica la cosa hoy podría haber comprado un robot con oro bueno en el próximo turno en este turno lo compramos en este turno compramos un robot con oro este tanque está tocado también quizás lo tengamos que llevar para atrás porque hay muchas tropas aquí del árabe que pueden estar dando problemas volcán inactivo erupción solar vale medio deportivo mancilla demonificación y por la acción teatro distritos de teatros el estadio genera un mat de servicio estadio edificio de estadio estadio de Maracaná que es una maravilla centro acuático un edificio también de ocio y estación de esquí bueno no da turismo la estación de esquí de momento no voy a cambiar ninguna política mira me han dado Leeds para mí me han dado la ciudad de Leeds para mí veremos a ver si la podemos conservar de hecho vamos a empezar a reparar cositas allí y vamos a traer al gobernador a Leeds vamos a traer a Moxa a Moxa a Leeds para que le dé lealtad y no se me se me sea de leal vale vamos a ir matando esta unidad antitán que está aguantando bastante y vamos a sacar aquí en Sheffield comprando por oro un robot gigante ahí está 6000 de oro y vale vamos a ver qué pasa por aquí erupción solar por todo el mundo la tecnología avanzada se detiene por completo cuando la radiación cósmica que usa estragos se han perdido 5 unidades vale erupción solar empiezan a pasar desastres naturales debido a la alta contaminación que hay en el mundo así que o terminamos rápida la partida o el mundo acaba con nosotros así que como digo hay que acabar rápido la partida vale 9 turnos para completar de la colonización de Marte vamos a ver cómo está aquí la victoria cultural de Saladino la hemos retrasado un pelín yo diría cómo va la victoria por ciencia de Inglaterra de momento está lanzando la expedición extraplanetaria de momento supongo eso planetaria y cuando la lance pues veremos a ver si la lanzamos nosotros antes que ellos o no vale hay que seguir investigando principios por aquí vamos con despliegue rápido vamos con despliegue rápido que tenemos elureka por qué no y vamos por ahí vale tecnología futura me daba producción en proyectos urbanísticos vale nos da más producción en proyectos urbanísticos que sería por ejemplo este el inicial colonización a Marte vale vamos a elegir tengo que reparar ahora los campus de todos lados porque la erupción solar me ha reventado los campus de todos lados vale vamos a seguir saqueando por aquí este vampiro que vaya saqueando por aquí y seguimos saqueando este tanque o lo he hecho para atrás o se me muere de hecho aquí ya me han matado un tanque que había intentado salvar y no lo he conseguido y para salvar este tanque me voy a intentar venir para allá arriba a ver si lo consigo salvar y nada el robot este que siga saqueando aquí todo lo que pueda saqueamos un par de veces esto esto que es lo podré saquear esto no lo puedo saquear vale pues eso de allá arriba supongo que sí vale pues nada que pueda saquear ya por aquí este tanque ya se ha curado con lo que podemos volver a intentar meternos por ahí a saquear por ahí vamos a intentarlo adentrarnos por ahí para ir saqueando por allí aquí tenemos otro tanque que vamos a ir llevando para arriba este helicóptero lo mismo lo vamos llevando para arriba aquí construimos plataforma petrolífera ya se va a acabar el mundo así que si contaminamos un poco más tampoco pasa nada y aquí pues nada vamos a tener que reparar bastantes cositas y con este constructor no sé muy bien qué hacer me va a venir aquí de momento vale este robot que acabe uy no puedo pegarle vale no puedo pegarle no sé por qué me dice que sí y bueno puedo pasar al siguiente turno pasamos al siguiente turno voy a comprobar una cosa y nada pasamos al siguiente turno vale pues terminamos o terminamos rápido o nos destruye el mundo como os digo bueno 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 cuánto ataque por aquí no pueden contra mis vampiros y mi robot no pueden parece este se está curando aquí supongo pero no veo yo que se vaya curando muy rápido quizás está aquí durmiendo y no me he dado cuenta sin hacer nada sí se va curando se va curando hoy va bueno están destruyendo el mundo ya está viene el apocalipsis gente madre mía vaya agujero han hecho ahí llega el apocalipsis gente vale me vienen tropas holandesas también que pesados voy a acabar con todos los que pueda vale elegimos producción aquí hay que reparar pues todo todos los edificios científicos que me los han reventado vale a seguir saqueando por aquí por supuesto por aquí este vampiro pues va a venir a saquear esto en el próximo turno mientras que vaya reventando a esa ametralladora vale 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 este tanque que se vaya más para arriba para estar un poco más protegido y que se empiece a curar el robot pues el robot me gustaría saquear por supuesto de hecho me va a venir con el robot para allí arriba porque todo lo de aquí yo creo que ya lo tengo todo saqueado bueno me faltaría ese distrito de kampudaki y ese distrito de fedai pero por aquí está casi todo saqueado mira 500 de oro muy buen saqueo este y puedo atacar aquí no no me ha dejado bueno pues no no sé por qué no me deja bueno da igual ya ataco en el próximo turno de hecho cancela la acción y ya ya veo que hago contigo en el próximo turno te salta turno de momento vale el tanque voy a llevarlo a intentar saquear por allí este tanque que acabe con este adivino y que vaya también a intentar saquear por allí el helicóptero lo mismo que intente llegar ir a saquear por allí y se me está destruyendo todo a las cosas con las erupciones solares y unas cosas y otras está muriéndoseme todo todos los distritos se me están destruyendo y estoy sufriendo bastante vale aquí puedo construir una canterita aquí también el robot pues nada el robot lo vamos a ir llevando aquí a seguir saqueando lo que quede por saquear y apoyar apoyar aquí a mis unidades que están en Arabia para después retirarlas y traerlas a Inglaterra para ir debilitándolo también vale cuánto le queda aquí a esto ocho turnazos aún para la colonización de Marte vale pues siguiente turno cómo aguanta mi robot y mis vampiros cómo aguantan los tíos hoy me han pillado una unidad un trabajador supongo constructor sí me han pillado ese constructor de ahí es lo que hay otro meteorito vale aquí al lado del árabe está empezando a reventar el mundo gente vale podemos atacar aquí desde Málaga vamos a atacar al héroe holandés que es el que más miedo me da vamos a elegir producciones en Bamba pues nada que se reparen las universidades porque están todas reventadas en Málaga en Málaga puedo hacer el puerto marítimo en 20 turnos cuánto tardaría salir una unidad militar aquí en Málaga bastante venga pues vamos con el puerto marítimo en Málaga porque no en Manchester pues vamos a seguir disparando a esta unidad antitanque inglesa que está aquí molestando vale meteorito ha caído ahí puedo disparar aquí vamos disparando a esos helicópteros por aquí hay que reparar la academia militar pues se repara también el vampiro por aquí que siga saqueando todo lo que pueda mira aquí hay un campus que saquear así que vete para allá tú ¿qué vas a hacer por aquí? pues ya está todo saqueado quizás esto no eso hay que saquearlo quizás vale este robot pues lo vamos teniendo por allí para saquear lo que quede que no es mucho pues esta zona de aquí y este robot pues lo podemos ir llevando ya para la izquierda a saquear lo que podamos por aquí algodón pues lo saqueamos vale este robot ha llegado aquí de momento no puedo hacer mucho más que pasar al siguiente turno este helicóptero pues vamos a ir para arriba a ir saqueando todo lo que podamos por aquí vale este constructor pues ¿qué puedo hacer por aquí? pues bastantes cositas entre ellas pillar este constructor lo primero ah no puede pillar un constructor otro constructor que pena pues que venga a reparar esto por ejemplo y siguiente turno vamos pasando turno rapidito vale se han creado dos puestos comerciales Químico ya ha llegado a Venecia así que vamos a poner el encanto Químico y conseguimos empezamos a conseguir enviados con Venecia para hacer los estados sucederán o también vale van a ir cayendo meteoritos eh espero que no caiga ninguno en medio de una ciudad mía en medio de mi estación espacial la verdad espía enemigo la fuga hemos pillado un espía enemigo aunque ha neutralizado un conquistador vaya no el de Barcelona no que Barcelona me hacía que fuera más rápido esto no pues va a tardar nueve turnos porque ya no está Pingala que fuera más rápido los proyectos espaciales joder que mala suerte solo falta que me caiga un meteorito ahí en Barcelona olviden las maniobras ataquen de frente vale vamos a ver despliegue rápido la 50% de producción de todas las unidades cuerpo a cuerpo anti caballería a distancia ejército primero voy a sacar eso para sacar robots más rápido y 25% de la experiencia de combate a todas las unidades estación de investigación Ann Monsen Scott una maravilla 90% de ciencia mantiene la producción dentro de las ciudades de momento la ciencia ya no la necesito así que nada y te permite aerotransportar unidades terrestres entre distritos de aeródromo con aeropuertos vale vamos a cambiar política vamos a poner ahí está 50% de la producción de unidades cuerpo a cuerpo y anti caballería vale vamos a empezar a sacar robots bastante rápido mira misión con éxito hemos fomentado el malestar ahí en Damasco perfecto tenemos muchos mensajes por aquí donde ha caído esta vez el cometa pues ha caído allí un poco lejos bien malestar fomentado con éxito vale unidad disponible para el ascenso el espía lo puedo ascender otra vez vamos a ver qué ascenso tiene mi espía líder de guerrilla recluta partisanos como si tuviese dos niveles más de experiencia y de un escándalo como si tuviese dos niveles más de experiencia o acción encubierta fomenta el malestar como si tuviese dos niveles más de experiencia venga pues para que fomente el malestar más mejor no sé vale por aquí cultura principio 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 por donde tiramos tengo varios eurekas vamos a ir tecnocracia sintética más 3 de energía en todas las ciudades y 30% producción en todos los proyectos urbanísticos necesito esto ya para intentar lanzar el el este a marte cuanto antes y ahora me han quitado a mi a pingala proyecto del programa espacial que me estaba haciendo que fuese más rápido y ahora sin pingala pues va mal lento vaya que mala suerte vale hay que reparar el campus en todos los lados porque se me han destruido todos los campus que tenía y aquí en murcia se ha completado el astillero vamos a sacar en murcia un puerto marísimo en 33 turnos venga vamos con un granero en 5 el litz vamos matando zombies aquí en manchester vamos matando esta unidad antitanque que está siendo bastante molesta elegimos producción en litz hay que reparar la biblioteca este vampiro que siga saqueando aquí en el próximo turno este vampiro aquí no se puede saquear aquí ya no se puede saquear el robot va a venir ahí arriba y este vampiro no puede saquear mucho más por aquí porque está ya todo saqueado está todo bastante saqueado por aquí me va a quedar aquí y vamos a ir de vuelta con el vampiro porque nos vamos a dar la vuelta contra el inglés que es probable que nos gane la carrera científica yo creo que al árabe más o menos le hemos retrasado un poco no estoy seguro en cultura no victoria en 33 turnos del árabe pues tampoco lo hemos retrasado tanto en 33 turnos victoria del árabe y el inglés ahí sigue más adelantado que nosotros en ciencia vale seguimos consiguiendo enviados en venecia porque no este tanque se va a venir para ahí arriba este comerciante pues de Mbamba a Mbanzal Congo porque ahora estoy en guerra con medio mundo y no quiero que se vaya muy lejos así que que vaya por aquí este tanque de Toledo va a ir subiendo hacia el territorio inglés para defendernos por aquí este helicóptero en verdad lo tengo que curar antes de adentrarlo en territorio árabe y este tanque pues el próximo turno lo metemos en el mar para ir para acá vale este robot tiene que empezar a seguir saqueando por aquí vale saqueamos esto que nos da cultura pues perfecto saqueado y pasamos al siguiente turno ataque a distancia bueno al siguiente turno no tengo ataques a distancia por aquí de los helicópteros holandeses que nos encontramos por aquí y varias tropas holandesas que me estoy encontrando por aquí por el camino aquí puedo atacar a los zombies y listo pues puedo ahora sí que puedo pasar al siguiente turno así que siguiente turno y espero que no me caiga un meteorito de estos en toda mi puerto espacial ya lo que me faltaba vale me están atacando por ahí a ver si consigo seis mil de oro otra vez para otro robot ya veis empiezan a salir más robots para ayudarme aquí a seguir saqueando al inglés y demás uh el inglés me está rodeando Manchester el inglés cuidado hay que traer refuerzos uy va eso donde es cerca de Málaga cuidado que Málaga está trayendo los meteoritos vale me han saqueado mi granja de Manchester y me han saqueado mi mina de Manchester me están saqueando todo Manchester se arrepentirán de ello vamos a ir matando los helicópteros primero y después vamos viendo vale elegir producción en Embamba ha salido no sé el que ha salido pero vamos a intentar sacar hay que reparar estamos reparando aquí vale ya hemos reparado el taller hay que reparar reparamos el taller en Embanza el Congo hay que reparar el campus en Salamanca estamos con el campus se ha terminado el granero pues que siga con el campus ahí en Salamanca en Preston pues nada seguimos disparando aquí me están saqueando los zombies en LEDs hay que acabar con ellos elegir producción en Preston bueno pues en Preston se ha salido el anfiteatro vamos a sacar un museo arqueológico venga aquí en Preston aquí reparamos biblioteca el tanque que vaya para allá camino camino a territorio árabe este tanque no lo puedo ah esto es un acantilado no lo puedo traer por aquí bueno tengo al robot ya por aquí que va a ir siguiendo pues saqueando todo lo que pueda si acaso que vaya saqueando por aquí un par de veces en la ciencia y listo los robots estos son bastante poderosos vale por aquí vamos a quitarnos de en medio a tropas holandesas que hay por aquí que no quiero que me empiecen a saquear mis territorios y tropas inglesas por aquí también por supuesto vale el vampiro este está sufriendo vamos a echarlo para atrás vamos a ir a llevarlo a saquear territorios ingleses por aquí este robot puede saquear la carretera venga le saqué la carretera y va de camino a seguir saqueando todas estas cosas de aquí vamos a sacarle las especias y estos dos distritos de aquí arriba vale como va la victoria cultural ahora mismo del árabe vale ya no sale lo de los turnos así que bien perfecto vale aquí tenemos a nuestro espía que va a fomentar el malestar de nuevo que fomente de nuevo el malestar por aquí claro que sí vale seguimos saqueando por allí seguimos consiguiendo enviados con venecia ah está en guerra con nosotros venecia pues vamos para enganzar gamu en ese caso bueno seguimos con la tecnología no hay otra opción y por aquí seguimos reventando tropas holandesas que son bastante molestas vale pues pasamos al siguiente turno pero no lo vamos a dejar por aquí lo vamos a dejar por aquí no sé si seguir saqueando al árabe bueno sí vamos a seguir saqueando al árabe y estos robots que van a ir saliendo por aquí mirad en 8 turnos salen un par de robots en 11 otro estos robots nuevos se van a venir para Inglaterra a saquear al inglés para evitar que siga avanzando en su proyecto espacial así que es nuestro plan va a ser nuestro plan y pues así será así que nada por aquí lo dejamos espero que os esté gustando si es así podéis dejar un like un comentario suscribiros que es gratis y espero pues eso que os esté gustando y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau